Lo único que interesa es ganar, porque vos si a veces jugás bien y no ganás y después en un contragolpe te arruinan todo lo que vos hiciste durante 90 minutos. Así que lo importante es que estamos bien y tratar de que ya pasó lo de la Supercopa, que no sirve de nada seguir pensando en eso y que sacó un buen partido o un buen resultado contra San Lorenzo y ahora hay que pensar en talleres que hay que ganar, sea como sea. Yo creo que a partir de la derrota con el gremio que era inesperada, Racing tiene que empezar a pensar en que tiene que pelear la punta, como lo tiene que hacer año tras año. Creo que ahí llegó al fondo y ahora tiene que tratar de salir. Sacamos un buen resultado contra San Lorenzo en cancha de San Lorenzo y bueno, ahora tenemos un poco la obligación de ganar hoy a la noche. Hay que ganar porque si no se aleja mucho el puntero y estamos jugando de local y tenemos que salir a ganar el partido de entrada. Y además porque hay que marcar la recuperación de Racing, ¿no? Sí, pero tenemos que estar ordenados, no desesperarnos. Tenemos que manejar bien el partido, no es nada más ir todos al ataque y descuidarnos en el fondo. Ya nos pasó contra el gremio que estando ganando, quisimos seguir atacando y nos descuidamos un poquito y terminamos pariendo el partido. Creo que con orden y esperando lo vamos a ganar. ¿Qué problema le puede traer Talleres? Es un equipo jodido, ¿no? Aparte que bueno, vos sabés que cuando un equipo de esta característica viene a jugar de visitante, por lo general se hace un partido muy trabado, ¿no? Porque bueno, ellos tratan de no arriesgar demasiado y bueno, yo creo que todo el gasto lo va a tener que hacer Racing hoy, ¿no? Gracias.